Música Realmente este evento es en gran medida, sobre todo una bienvenida que le damos bienvenida a sus estudios en esta licenciatura, que como se dijo, es una oferta nueva, es una oferta única en el país, es una carrera que tiene, lo dijimos también, carácter en una forma binacional, participación, digamos, de más de una universidad, que el impacto profesional que van a tener sus egresados, pretendemos también que tenga un alcance digamos, no solo nacional, no solo binacional, sino regional, sabemos que todos los temas vinculados al agua son temas estratégicos en el desarrollo del planeta, bueno, los recursos hídricos son uno de los recursos más preciados y más escasos en el corto y mediano plazo con los que contamos y esta licenciatura justamente aporta en ese sentido. Poco a poco fue evolucionando la reflexión acerca de la problemática del agua, de la problemática de la vinculación de la ingeniería con la regional y eso se logra plasmar en un proyecto más, digamos, más concreto que fue el polo de desarrollo, lo que fue dentro de la convocatoria polo de desarrollo universitario, que es un programa de trabajo de la universidad en los últimos años, que fue la creación del departamento de agua. A partir de ahí yo creo que ya toma fuerza definitiva la creación de una nueva carrera en el área tecnológica y se genera esta propuesta de la licenciatura de ciencias líricas aplicadas. La intención es que las cosas que se vayan haciendo en los distintos lugares intenten ser en esos lugares las mejores en el país y la apuesta de la universidad en esto es que el lugar sea el lugar de conocimiento y de mayor profundidad de conocimiento al recurso de agua que es el desarrollo de la universidad. Y por eso está licenciando. Nosotros creemos que Antel, que es una empresa pública, que es una empresa que es de todos nosotros, tiene que ser un motor en la construcción de la sociedad del conocimiento. Y yo creo que Antel para realizar eso necesita un motor propio. Y nuestro propio motor para hacer eso es el compromiso social. De ahí se deducen todas las acciones que nosotros llevamos adelante. Yo quisiera imaginarme en un futuro no muy lejano una universidad con algunos estudiantes que estén pensando en los problemas de Antel. Con algunos estudiantes que se animen a generar pequeños emprendimientos para darles soluciones a temas tecnológicos de nuestra realidad nacional. Antel, que se mencionó hace exactamente dos años, la importancia de pensarnos como país de conocimiento, como país de capacidades. Y eso tenía que llevar a apostar muy fuertemente a la educación a todo nivel y romper una serie de barreras y de equidades sociales y también que son muy importantes, que son muy importantes las territoriales. De concentrar y descentralizar está muy bien, pero no alcanza. La idea que creo que nació en Tacuarepova en ese encuentro fue que había que pensar el país desde todos sus territorios, desde todas sus regiones, que teníamos que mirar el proyecto del país desde cada una de nuestras regiones, de sus especificidades, de sus posibilidades, de sus propios proyectos de desarrollo a todo nivel. Y eso implicaba una educación diferente y eso implicaba un sistema educativo que acompañara ese proyecto del país que se miraba desde cada uno de los territorios. Un sueño, quizás una utopía, pero creo yo una necesidad, si queremos que el país se desarrolle, que es, digamos, el eslogan central de la reforma universitaria que está en curso, que es convertir al Uruguay en un país de aprendizaje. A todo Uruguay en un país de aprendizaje. Eso tiene cosas, tiene connotaciones muy complejas y las queremos hacer de verdad. Quiere decir que en todas partes se aprenda, no solo que se aprenda en Montevideo y en la ciudad del interior, que se aprenda fuera de los salones de clase, que se aprenda a lo largo de toda la vida. Por eso es muy feliz la coincidencia de que hoy estemos inaugurando no solo la licenciatura en recursos hídricos, sino que tengamos también un pequeño pedazo de la exposición de trabajos de ingeniería de muestras, porque esos trabajos reflejan otro aspecto de la reforma universitaria, en los cuales espero que también el interior haga punta, que es transformar las maneras de enseñar y de aprender.